Bueno, simplemente deciros que el primer tema es un tema que se llama Malanovis, que algunos conocéis porque nos habéis votado en el concurso que con mucho cariño también ha hecho nuestro amigo Josechu de Estricas Trabajaciones, que está por aquí y que también es un placer colaborar con él y siempre está al pie del cañón. Un aplauso para él también. Gracias. 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 Gracias.